Tras el litigio que se lleva contra algunos constructores porque se presume haber cometido fraude, ya se libró la primera orden de aprehensión. Se trata de los edificadores del fraccionamiento Los Encinos. Son originarios de Monterrey y sobre ello habla el director de Desarrollo Urbano. Ya en uno de ellos, que es en el fraccionamiento Los Encinos, al oriente de la ciudad, hay una orden de aprehensión para los constructores. Fue en los años 90 cuando se construyó. Ya los ministerios públicos locales y ellos harán lo conducente porque es una constructora de Nuevo León. Esa ya está el proceso concluido, ya está en manos de las autoridades judiciales. Y de los otros 32, pues tenemos en 9 ya hay convenios de conciliación para que en un término no mayor a un año concluyan con su urbanización pendiente. Y los demás, pues se está principalmente con empresas que son 12 de ellas de San Luis Potosí. Y en los 90 hubo una migración importante de empresas a Durango, de San Luis Potosí. Se está en un proceso de litigio. ¿Cuántos defraudados hay en este fraccionamiento Los Encinos? Así es, en este caso hay postes a media calle. Tenemos que las áreas verdes están utilizadas, también fueron utilizadas como relleno del escombro de la construcción, de modo que jamás crecerá ahí pasto. Tienen las casas de eficiencias técnicas porque construidas sobre plataformas con mucha arcilla expansiva. Entonces ahí estamos hablando fácilmente de 300 personas defraudadas.